¡Hola gente hermosa! Venimos acá a Florida y Corrientes, pleno sol, pleno calor, pero nada, con mucha alegría horas antes de bailar. Venimos más que nada para darles un mimo a ustedes, que en estas épocas es muy difícil que pongan dinero para nosotros, para que podamos llegar a cumplir el sueño, el sueño nuestro del portesuelo y el sueño propio también. Y nada, me parece un mimo, me parece también que la gente además de ver el programa, está bueno ver estas cosas en vivo, y a nosotros nos hace muy bien, nos da mucha fuerza, porque tenemos una noche difícil, pero se puede. De verdad, mil gracias, mil gracias a la gente del 13TV, que nos ayuda a llegar a toda una plataforma que por ahí es difícil para nosotros alcanzar, y está buenísimo estar acá con la gente hoy para darles un poco de lo que nosotros sabemos hacer, que es bailar, hacer unos lindos trucos, y de esta forma poder motivar a todos a que esta noche manden Baila Cintia al 13013 por el portesuelo. Así que vamos por el portesuelo, vamos por la Rioja y vamos por un hermoso sueño que es la educación de los niños para el futuro. Gracias. ¡Cintia 013! ¡Cintia 013! ¡Cintia 013! ¡Vamos Portesuelo! ¡Vamos La Rioja por nuestros nenes! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!